5 con 4 y para esta segunda hora tengo otro programa super interesante que son los campos morfogenéticos como afecta la información transgeneracional que recibimos de manera positiva y de manera negativa sobre lo que pensamos todo lo que aprendemos de manera inconsciente y cuando nos convertimos en personas adultas andamos turuletos con la mente con la psique en el aspecto psicológico y puede que no entendamos de donde parten muchas de las problemáticas que presentamos pues en la vida diaria tengo les voy a recordar las vías de comunicación y también en todas las redes sociales por donde nos pueden seguir recuerden que en facebook pueden encontrarnos como radio mujer guadalajara en twitter y en instagram como radio mujer 10 40 y siempre los invito a que también descarguen la aplicación de radio mujer desde su celular o desde su teléfono en su tienda android o app store busquen radio mujer como aplicación de hecho es una aplicación que descarga muy muy poquitos datos solamente ponen play y nos pueden disfrutar obviamente si tienen wifi que la recomendación en donde ustedes se encuentren en oficina casa en otra ciudad o en cualquier parte del mundo para que nos puedan sintonizar radio mujer desde su aplicación para que nos tengan diariamente en su celular pues un gusto presentarles a nuestra especialista estrella en el tema de campos morfo bueno le pusimos campos morfogenéticos pero realidad es que eso abarca muchísimo mucho más que campos morfogenéticos pero es como la base es como de donde parte todo es la explicación o el fundamento de por qué nos afecta tanto lo que pasa con nuestros antepasados mago ya te escucha la gente margarita gómez loza cómo estás muy bien buenas tardes muchas gracias alex nuevamente por tu invitación y pues aquí estoy a sus órdenes yo muy contento de que andes por acá mago teníamos un par de meses que no nos veíamos ya teníamos un ratito que no venía tu colaboración me encanta porque siempre nos das una serie de tips y de información impresionante tienes algún tema en especial has tenido una experiencia hemos hablado mucho de campos morfogenéticos información transgeneracional si a mí me gustaría platicarles el día de hoy como lo básico que son los campos morfogenéticos para todos aquellos radioescuchas tuyos que no nos hayan escuchado con anterioridad ya sé que muchos nos van a volver a escuchar pero para los que no hayan escuchado que son los campos morfogenéticos los campos morfogenéticos son campos de información que traemos con nosotros desde nuestro nacimiento así como viene nuestra célula la información en nuestros genes la información del color del pelo del color de los ojos del tono de la piel de la forma de nuestro cuerpo de la estructura del pelo todo esto junto con eso viene toda la información de los hechos de nuestro sistema familiar y ahí está con nosotros solamente que está de manera subconsciente no lo tenemos no sube al consciente entonces es lo que nos hace actuar de tal o cual manera tenemos pautas conductuales tenemos conductas que de repente queremos dejar y no podemos este queremos dejar de hacer algo queremos dejar de pensar de tal forma y de repente nos cuesta trabajo y estaremos hablando de adicciones tabaquismo drogas pero yo sí creo que hay personas que tienen una predisposición mayor a ser adictos a tener enfermedades mentales u otra serie de características claro ahí viene toda la información de nuestros ancestros si nos ponemos a buscar en nuestro árbol genealógico encontraríamos muchas respuestas entonces por lo pronto bueno los campos morfogenéticos son campos de información que tienen todos los sistemas vivos nosotros como como sistema familiar lo tenemos como humanidad completa tenemos esos campos de información si cada especie tiene su su campo morfogenético ok oye mago y quien le da ciencia quien le da sustento a los campos morfogenéticos es una rama de la psicología o no 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 en los campos morfogenéticos parten de la biología es un biólogo Rupert Sheldrake se llama el biólogo que se encarga de estudiar los campos morfogenéticos y hace toda una propuesta toda una teoría que al principio fue fue rechazada no fue aceptada ahorita ya está un poquito más este siendo aceptada por la ciencia formal yo creo que no se trata de una especulación se trata de más estudio y de un criterio más amplio en el tema de la información que recibimos claro que si el la persona que hizo esto es un científico es un biólogo y lo empezó a estudiar estudiando las las especies los ecosistemas las especies que en los ecosistemas y empezó a ver cómo todos los las los animalitos miembros de una especie hacían exactamente lo mismo que hace toda la especie más o menos lo mismo más o menos lo mismo y si había un nuevo aprendizaje hay el ejemplo más como más sonado que hay es el mono número 101 no sé si lo han escuchado si lo has escuchado tú hay una dicen que en una isla había había un tipo de monos que les daban patatas para comer pero se las daban con lodo se las daban sucias y entonces a ellos les gustaban las patatas pero no les gustaba con lodo y entonces no se las comían porque no sabían cómo lavarlas no estaban sucias de repente hubo una mona que se le ocurrió jugar con la patata en el agua y se limpió y vio que después se la podía comer ya no tenía lodo y entonces lo empezó a hacer más frecuentemente y así empezaron a hacerlo todos los monos de esa isla sí después de un tiempo el de ese mismo tipo de patatas le dieron a unos monos en otra isla alejados completamente sin de ellos sin que hubiera como esa comunicación verbal podríamos decirle así o corporal ok y resultó que los monos de la otra isla sabían que se lavaban las patatas y se podían comer y lo empezaron a hacer y o sea de la era la misma especie era la misma especie lo asombroso es como como ellos tenían esa información si no estaban en contacto con los primeros con los primeros exactamente eso es eso es a través de los campos morfogenéticos haz de cuenta alex a mí me ahorita con con lo de internet es como si cada que un miembro del sistema tiene un nuevo aprendizaje es como si lo subiera a la nube haz de cuenta que lo sube a internet así es mejor explicado y entonces ahí está la información en internet y entonces cualquier miembro del sistema puede subir a tomar esa información y bajarla hablando del sistema estamos hablando de tu núcleo familiar y de todos tus ancestros para que nos entiendan un poquito más que son campos morfogenéticos la gente lo vincula mucho con el tema de constelaciones familiares así es quién es el que innova con constelaciones familiares tiene un nombre Bert Hellinger es quien da a conocer las constelaciones familiares quien las hace famosas no fue el creador de las constelaciones pero él fue quien las dio a conocer y quien aportó algo muy importante a las constelaciones familiares que son los órdenes del amor es decir las reglas Alejandro que debe tener cada tipo de relación esas reglas que vienen como incluidas en la naturaleza y que si las violas como como individuo de un núcleo familiar va a haber una alternación una alteración para todo el todo el sistema así es para todo el sistema familiar se empiezan a enredar las cosas empieza a ver conflictos empieza a haber problemas y bueno esos problemas se transmiten a la siguiente y a la siguiente generación hasta que no se ordena hasta que se recompone el orden vamos a ser más crudos con la información me estás diciendo que todo lo que pasa en un núcleo se queda energéticamente ahí ¿Cuántas familias guardan secretos? Me voy a meter al tema crudo de violaciones, incestos, homicidios, prostitución, drogadicción, alcoholismo, asesinato y que no hablamos Alex por dolor, por vergüenza porque a veces no sabemos qué hacer te pongo un ejemplo de por ejemplo de una violación de un incesto es preocupante, no sabemos cómo manejar un miembro de la familia abusa de otro miembro pequeño de la familia y no sabemos qué hacer con eso, no sabemos cómo resolver, no sabemos cuáles son las opciones que tenemos hay otro tema crudo cuando hay amantes, cuando hay otras familias y ojo lo que estamos hablando no es para hacer juicio de valores o sea no estamos creando el juicio de valores si es bueno o si es malo son cosas que suceden que suceden que son cotidianas y que se tiene que tomar en cuenta porque resulta que los hijos de la otra pareja incluso la misma, la otra pareja pasa a formar parte automáticamente de mi sistema familiar pero empieza la vanidad, el orgullo y empiezan estas cuestiones de no reconocer a las amantes, a las madres, de los medios hermanos de los medios hermanos ni a los medios hermanos Alex cuántos medios hermanos hay excluidos exacto que aquí no se llaman medios hermanos hermano es hermano exacto y todos son parte de la familia si nosotros supiéramos lo que afecta a nuestro sistema familiar una sola exclusión de quien sea ya sea del amante, ya sea del hijo, ya sea de un familiar que nos avergüenza si nosotros supiéramos que las generaciones posteriores van a venir a darle un lugar a esa persona que excluimos tendríamos mucho cuidado en no excluir a nadie y una visión más amorosa sin juicio de mi entorno familiar y la honra a los padres y a los ancestros así tal y como son ¿nos platicas de las reglas regresando Mago? claro que sí, con mucho gusto son cinco catorce de la tarde estos temas me encantan porque es muy buena la información que nos regalas Mago tengo un especialista, Margarita Gómez Loza, terapeuta, maestría en bioenergética bioenergía y desarrollo humano y psicología transgeneracional sistémica regresamos contigo Mago, les doy teléfono si tienen alguna duda, quieren compartirnos algún mensaje treinta y uno, veintidós, once, noventa treinta y seis, cuatro, siete, dieciocho, ochenta y tres y sigo leyendo sus mensajes a través del tres, tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce regresamos con más aquí a Saludablemente si deseas conocer la práctica de yoga envía un whatsapp a Dharma Yoga treinta y tres quince cuarenta y siete treinta y tres diecinueve muchas gracias seis de la mañana si nos están sintonizando muy temprano un abrazo grande para todos ustedes y si no nos han escuchado recuerden que pueden repetir la programación y seguir disfrutando de este tema tan interesante en un momento más regreso con los mensajes Mago, estamos hablando de lo importante y lo valiosa que es la información es que mira, puede parecer que lo que yo haga por lógica tiene que afectar mi núcleo familiar y platicando de lo que puede pasar en generaciones atrás todo lo que puede existir digo, estamos hablando de las cosas negativas porque bendito Dios que llegan cosas positivas a la vida pero también le damos mucha información disfuncional te voy a poner ejemplos claros para desmenuzar desde ahí toca ver familias donde todas las mujeres son madres solteras y no porque se necesite la pareja pero es un patrón hay familias que tienen todos patrones varones de alcoholismo hay patrones de violencia intrafamiliar para un sector y podemos contar infinidad de ejemplos y parece que son patrones que se repiten de la abuela de la tía, hacia la hija, hacia la madre y que no paran hasta que alguien pone un alto Alex hasta que alguien voltea a ver y dice esto no es normal esto no me gusta y no tiene por qué estar pasando y hasta entonces es cuando alguien corta ese patrón y bendito Dios lo corta para todos los que le siguen también hablaste de leyes que si se violan si no se actúa con amor si se excluye a una persona si se guarda un secreto eso puede darle en la torre al núcleo familiar ¿cuáles son específicamente esas leyes? mira, hay tres, hay tres órdenes principales que son, el primero es el orden de pertenencia todo el que nace dentro del sistema tiene derecho a pertenecer y estoy hablando de asesinos estoy hablando de violadores estoy hablando de prostitutas estoy hablando del amante estoy hablando del hijo antes del matrimonio del hijo fuera del matrimonio estoy hablando de todo el que nace dentro del sistema todo tiene derecho a pertenecer si de entrada excluimos a alguien por el motivo que sea alguien más de una generación posterior va a venir a incluirlo va a ser algo normalmente excluimos a alguien precisamente porque no nos gusta lo que hace o porque no lo queremos o porque nos ha dolido o porque nos ha dolido exactamente pero entonces viene un miembro de una generación o dos generaciones siguientes a recordarnos eso que nos dolió y eso por lo cual excluimos a este miembro una enfermedad me ha tocado ver en constelaciones familiares que generación tras generación se haré del cáncer y he visto a gente muy joven suplicar por la vida trabajando con la información de campos morfogenéticos ¿la enfermedad también puede puede contribuir o puede ser un una luz de atención? Mira la enfermedad claro que sí no la enfermedad como tal por la enfermedad ya sabemos que toda enfermedad tiene que ver con nuestras emociones con nuestras creencias con nuestro va ligado nuestra nuestra psique nuestras emociones con las enfermedades físicas entonces a lo mejor no la enfermedad como tal pero sí la creencia que me llevó a esa enfermedad si mi cultura si mis ideas si mis actos mis pautas conductuales que me llevaron a llegar a la enfermedad ay se me fue la pregunta que te iba a hacer bueno mientras te acuerdas yo voy a decir la primera regla entonces es que todo el que nace dentro del sistema tiene derecho a pertenecer pertenezca ah sí ese es básico y es que yo le dé el lugar o sea cuando excluyo a un hermano del papá o de la mamá o sea vaya me voy a referir a ellos como medios hermanos que no existen solamente para que lo podamos entender ok cuando hay medios hermanos excluidos que yo no reconozco desde mi ser como mi hermano estoy afectando totalmente mi constelación ah estás afectando totalmente a tu sistema cuando las familias enteras llegan a enterarse que existe otra familia que el papá tiene otra familia y que hay otros hermanos también y no lo reconocen también los abortos por ejemplo los abortos por supuesto vienen los abortos cuentan mucha gente no es que ya se murió no es que ni siquiera nació también cuentan porque vino el tiempo que tenía que estar una semana dos semanas tres semanas llegó y estuvo en este sistema familiar el tiempo que tenía que estar para cumplir su misión y entonces forma parte también de nuestro sistema la primera ley es pertenencia pertenencia los muertos aunque se mueran en el vientre aunque se mueran de niños aunque ya estén muertos los abuelos todos eso los tíos todos pertenecen ok ya recordé lo que te iba a compartir creo que en el pasado a lo mejor es una idea errónea pero en el pasado las parejas vivían 50-60 años y estamos viviendo un fenómeno de divorcio tremendo de madres solteras tremendo tendrá que ver con la información del pasado fíjate que no lo había pensado como tal puede estar puede tener que ver porque estamos como como queriendo en general como yendo yo decía es como un péndulo primero las mujeres estaban muy oprimidas muy dominadas muy controladas y en su afán de liberarse como que nos vamos al otro extremo en el péndulo si me explico y entonces desde mi percepción siento que estamos en el otro extremo ahorita falta que lleguemos al centro falta que lleguemos al equilibrio si donde el hombre y la mujer se empoderen y se puedan tener una relación es que la pareja es otro lío también la pareja es un espejo bellísimo que proporciona la vida para resolución de conflictos pertenencia la segunda ley la segunda ley es el equilibrio entre dar y tomar y fíjate muy bien álex estoy diciendo dar y tomar no dar y recibir si yo dijera dar y recibir es el dar no hay ningún problema es yo doy yo doy yo doy cuál es la diferencia entre recibir y tomar reciben los niños los niños que solamente piden que solamente estiran la mano que solamente literal piden a papás o a los tíos o cuando yo voy y tomo lo hago desde la postura de adulto voy y tomo lo que necesito es en general equilibrio entre dar y tomar tomar quiere decir yo me hago cargo de mí y de mis necesidades de tal manera que si yo necesito un abrazo voy y tomo un abrazo como lo tomo voy y te digo ay Alex ven regálame un abrazo o ay papá regálame un abrazo o ay viejito hermoso chulo déjame te abrazo si me explico ir y tomar es hacerme cargo de mis necesidades si yo quiero ir al cine y no le digo a mi esposo que quiero ir al cine le sugiero oye estaría bien que saliéramos hoy en la noche no como ves tienes ganas y el otro dice no 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 tengo ganas estoy cansado quiero quedarme en casa muchas ocasiones yo me quedo callada me quedo enojada me quedo encaprichada porque el otro no quiso salir pero nunca le dije sabes que quiero salir al cine quieres ir conmigo es tomar es tomar eso es tomar tomar es hacerme cargo de mis necesidades como adulto y la tercera ley y la tercera ley es son precisamente las reglas las reglas de las relaciones es no son las mismas reglas con tu pareja que con tus padres que con tus amigos que con tus hijos o sea cuando alguien cuando alguien toma un rol distinto si cada tipo de cada tipo de rol que tenemos en nuestra vida tiene unas reglas específicas y entonces si yo quiero vivir como hija con mis hijos que crees que va a pasar se hace un enredo tremendo cuántas madres hay que nos hacemos chiquitas y esperamos que los hijos vengan y nos consuelen o que los hijos yo conozco padres de familia que sienten que sus hijos son un tipo de inversión a los cuales están manteniendo para que ellos los mantengan cuando sean grandes eso es un enredo tremendo en un sistema familiar y valga que no estoy diciendo que los hijos no puedan ayudar a sus padres ancianos si los tienen que ayudar si los deben apoyar pero siempre y cuando tengan lo suficiente primero para su familia nuclear la que ellos han formado no puede un hijo dejar de dar la manutención a sus hijos para dársela a los padres eso sería un enredo muy grande en un sistema familiar y traería muchas complicaciones oye luego pasa padres de familia que no pueden despegarse de sus núcleos para asumir la propia o madres que tampoco pueden dejar sus núcleos que pasa cuando un padre de familia se queda todavía con mamita y si no asume ya la familia que tiene pues no hay familia no hay familia nueva hay muchos conflictos no perduran esas familias no hay un padre presente para los hijos pequeños y no hay un marido igual para las mujeres porque también hay muchas mujeres que en lugar de irse incluso hasta la misma biblia dice dejarán a su padre y a su madre para ir a formar su propia familia esto es una regla en constelaciones familiares de hecho ver hellinger fíjate que fue un sacerdote ok ya que se salió de ser sacerdote se dedicaba a la terapia desde antes pero ya que se salió fue que difundió las constelaciones familiares entonces trae muchas reglas de las que están establecidas en la biblia que mala noticia nos das porque a lo mejor muchos de nosotros podemos identificarnos rápidamente con una característica de la que hablamos dame una buena noticia mago yo conscientemente podré resolver o sea a lo mejor yo no puedo hacer que mi papá o mi mamá suman su papel de familiar por poner un ejemplo yo no puedo obligarlos a que entiendan lo que tú y yo estamos conversando pero desde mi perspectiva puedo generar cambios que afecten positivamente a mi núcleo claro que sí claro que sí una buena noticia y muy buena creo yo es que si yo ocupo mi lugar y si yo hago las cosas que me corresponden a mi como hija como esposa como madre de familia acuérdate que somos un sistema y es como un un sistema de engranajes vamos a llamarlo así un engranaje se mueve de una manera diferente y afecta absolutamente a todo vamos por la segunda pausa 5.30 de la tarde mira ya los mensajes llegan rapidísimo les doy de nuevo teléfono lo comparto en un momentito más 3310-190712 teléfonos 3122-1190 y 3647-1883 regresamos con más aquí a saludablemente este es el mundo radio mujer híjole no yo he visto unas cosas que no te ha tocado ver a ti como terapeuta Mago ¿verdad? sí mucho mucho y esas cosas que vemos de las historias personales tanto de nosotros como de ustedes de las personas que acuden a este tipo de terapéuticas creo que no es más que un espejo a mí me sensibiliza mucho lloro mucho y me encanta llorar porque siempre tengo un espejo de alguna circunstancia que pude haber yo tenido y que probablemente me ayude a resolver a resolver yo personalmente he encontrado muchas respuestas en mi vida cuando atiendo a mis pacientes y sí Alex quiero platicarte que llegan de repente los pacientes hasta temerosos hablando en secretos porque nunca habían platicado con nadie porque nunca lo habían comentado porque nunca habían hablado es que puede dar pena vergüenza claro por supuesto miedo pero entre más lo hablamos Alex entre más lo compartimos hay una sanación como no te imaginas ok oye Mago antes de meterme en las llamaditas que ahí se van a desatar muchas preguntas que si yo puedo hacer con eso salimos yo no puedo obligar a nadie a que cambie ni que transforme pero puede ser que seas padre obviamente eres hijo de familia perteneces a un núcleo que puedo hacer desde mi responsabilidad positivamente lo primero que tengo que hacer es ocupar mi lugar con mis padres como hijo con mi pareja como igual como pareja pareja es parejo ni soy hija de mi pareja ni soy madre de mi pareja igual para los hombres como me puedo dar cuenta que estoy haciendo una función incorrecta con mi pareja por ejemplo en una relación de pareja Alex yo les digo a mis pacientes cada uno tiene que tener su proyecto de vida el hombre como hombre tiene que tener a sus amigos tiene que tener su trabajo tiene que tener sus actividades que le gusten que disfrute que goce haciéndolo igual la mujer tiene que tener su proyecto de vida personal que quiero hacer con mi vida que me gusta como me veo no sé en 5 en 10 años independientemente de como madre como esposa yo como mujer que quiero lograr eso es muy importante si una mujer o un hombre no tiene su proyecto personal es muy complicada la relación de pareja porque nos colgamos del otro y estamos esperando que el otro me haga feliz que el otro me haga fuerte que el otro le cargo toda la responsabilidad al otro y se nulifica el que no tiene un proyecto de vida por supuesto y luego por eso vienen los grandes conflictos de mujeres solas que cuando se divorcian la mujer le cuesta mucho trabajo retomar su vida porque no tenía un proyecto porque no tenía una vida propia y entonces bueno cada uno tiene que tener su proyecto pero además tiene que tener su proyecto en común en la familia los hijos ponerse de acuerdo ok tú vas a trabajar y yo me voy a quedar en casa educar a los hijos pero vamos a hacerle así con el dinero vamos a hacerle así con la educación es tomar acuerdos muy importante mujeres no dejen sus proyectos personales no dejen sus amistades personales es importante que los dos tengan amigos en común pero también es muy importante que pueda salir el hombre con sus amigos y que la mujer tenga confianza en que va a ir con sus amigos y que pueda salir la mujer con sus amigas de repente me llegan pacientes en donde dicen no es que yo no puedo tener amigos hombres porque mi esposo se enoja o hombres que dicen no es que no porque si mi mujer sabe que tengo amigas pone el grito en el cielo es una relación se basa en la libertad en la responsabilidad en el compromiso así entonces es importante desde ahí son dos adultos relacionándose no es un niño colgado de un adulto o de repente hay dos relaciones entre adolescentes que se están peleando y están como jugando a las casitas como entonces es voltear y ver como me veo yo tengo mi proyecto personal tengo mi proyecto de vida y aunado vamos con el proyecto de pareja de madre si me explico claro híjole debe de ser un trabajo que además es un proceso no es que yo mañana decida aceptar amorosamente a todos mis integrantes porque creo que uno de los muros más importantes que puedo desarrollar es o el miedo o el dolor o sea una circunstancia o una persona un familiar que por el cual yo me haya sentido herido asumiendo responsabilidad que es lo que yo percibo en ese momento y es terrible y es terrible Alex porque venimos guardando rencores y dolores de muchos años atrás cuando ya a lo mejor hasta la persona que me hizo daño hasta murió ya pero el rencor o el dolor ahí está conmigo y eso nos hace tanto daño y no es más de que ir y ver el dolor y ver las circunstancias y volver a revisarlo para sanarlo y como cuando algo generó mucho dolor a un núcleo familiar como asumirlo desde el amor claro por supuesto siempre desde el amor a mí me gusta mucho esta línea terapéutica porque siempre trata de incluir de reconciliar de se trata de el amor y de no juzgar y de no juzgar así es del no juicio si es adicto si es alcohólico si es violador si hay homicidio así es primero el no juicio así es él tendrá que asumir su responsabilidad ante la ley no estamos diciendo que no se cumpla la ley ok que quede muy claro él ya se las verá con la ley y con la vida y con la vida exactamente entonces desde mi parte es sin juicio sin expectativas es solamente con amor ok me voy rápidamente con las llamadas Elizabeth Castillo para recuperar fíjate una historia muy fuerte para recuperar un hijo que me fue robado como podría ayudarme para saber algo de él se me hace muy duro es muy fuerte pero le podría ayudar asistir a un taller de constelaciones familiares no es un medio para que hagan contacto no es un medio que quede muy claro que energéticamente se manifieste la energía del menor no es energía campos de información campos de información la información la información y puede encontrar algunas respuestas no estoy diciendo que lo puede encontrar definitivamente pero puede encontrar respuestas ok señora Laura ¿cómo cambiar las ideas de la gente? por ejemplo estoy jubilada y siento que si no hago algo no tengo valor por ejemplo las ideas de la gente no las podemos cambiar las ideas que sí podemos cambiar son las mías cada uno de nosotros la única persona una que podemos cambiar es a nosotros mismos entonces cuando guste con mucho gusto yo estoy a sus órdenes eso es precisamente a lo que parte de lo que me dedico puede llamarme pueden descubrirlo y podemos ver cómo hacerlo me dicen ¿qué tal? buenas tardes yo quisiera un consejo yo estoy de acuerdo en que mi esposo salga con sus amigos pero me molesta el que tome demasiado alcohol hasta el punto de no recordar lo que hizo por eso me molesta que salga con amigos ¿ay qué puedo hacer? por ejemplo y es un convenio de pareja así es ahí es de pareja ahí es un acuerdo en común así es efectivamente y bueno el esposo me imagino que tomaba desde antes de que se casaran entonces esos son pequeños mensajes que nos envían y nosotros no tomamos en cuenta los ignoramos en el enamoramiento idealizamos a la pareja oye por eso se llaman novios porque no vio y literal no vimos yo les digo el enamoramiento es una función biológica que se que se hace que la vida la planeó quien nos creó lo planeó para que se perpetuara la especie pero termina el enamoramiento y literalmente nos hacemos un poquito ciegos nos hacemos un poquito sordos literalmente vemos más hermosa la persona que tenemos frente a nosotros oye mago pues quien haya planeado eso que engaño de mal gusto no no fue mal gusto porque su objetivo era la perpetuación de la especie híjole ese era el objetivo del enamoramiento pero como le hemos batallado y yo le voy a reclamar a ese que ha hecho esa mala planeación desde mi gusto no 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 creo que haya sido mala planeación yo creo que nosotros nos hemos generado este con con la educación con el sistema conceptos a lo mejor erróneos erróneos así es mira aquí me comparten otra historia yo soy hija de madre soltera y vivimos con mi padre 12 años nos visitaba y 20 años vivimos en la misma casa tengo 8 medios hermanos y todavía hay una incomodidad en mí al verlos algunos me incomodan y nos hablamos pero no estamos integrados nada más nos saludamos pero no nos buscamos para nada es normal eso gracias Mari González nos deja el mensaje pues normal si es porque sucede pero no es lo ideal ni funciona hasta que no arregles cuando tú tengas a tus hijos tú vas a transmitir esa incomodidad que tienes hacia tus hermanos y que tienes a lo mejor hacia tu papá eso se transmite entonces yo te recomiendo que tú lo arregles es es y es que son sus hermanos no hay medios no hay medios lo que haya pasado con los padres a nosotros no nos compete como hijos no así es si tuvo una pareja si fue infiel si tuvo 10 parejas como hijos no nos tenemos que meter en la relación marital de nuestros padres es más no tenemos ni la calidad moral para hacer juicios y opinar sobre eso así es así es creo que es una soberbia y una vanidad colocarse como juez ante la acción de los padres por terrible que parezca y muchas veces nos colocamos nosotros y quiero decir a todas las mamás y a todos los papás y muchas veces como padres nosotros arrastramos a nuestros hijos contándoles nuestros problemas de pareja por favor padres de familia no platiquen con sus hijos sus problemas de pareja vayan y platíquenlo con un terapeuta con una amiga con su mamá con su hermana con el amigo con un amante con quien sea pero no con los hijos de hecho el peor error como padre de familia es que hables mal de tu pareja con los hijos me voy a ir con esto que puede ser la historia de muchas mujeres me dicen buena tarde cómo manejar una situación cuando nos consta que el marido tiene un amante con eso regresamos que debe de ser muy duro para la pareja cómo enfrentarlo cómo resolverlo y darle su canal cuando se sabe que papá o mamá tienen un amante tienen un amante regresamos 544 de la tarde 3310-190712 línea whatsapp gracias por todos los mensajes que nos mandan y regreso con más aquí a saludablemente si deseas conocer la práctica de yoga envía un whatsapp a Dharma Yoga 3315-47-3319 548 y regresamos con esta historia que puede ser la tuya si nos estás escuchando es más ni siquiera nadie está exento de que yo sea el protagonista o el antagonista de la misma historia que es cuando una persona tiene un amante si tú eres aquí me están hablando desde la pareja o sea es la mujer que sabe que su esposo tiene un amante como mujer o como hombre como enfrentas y resuelves esa condición mago mira es muy fácil nosotros tenemos que tener claro que quiero yo primero que quiero yo tengo que aclararme a mí antes de ir a hablar con el otro ok yo estoy dispuesta a seguir con mi pareja sabiendo que tiene un amante yo estoy dispuesta a seguirlo sí o no ya una vez que yo me conteste eso ok si sí estoy dispuesta a seguir con mi pareja aunque tenga el amante pues para que le muevo no muevo ahí me quedo a lo mejor si hablo con él para que incluya a los hijos si hablo con él pues tratando a lo mejor de que de que deje al amante es muy difícil que yo esté dispuesta a seguir pero yo conozco muchas personas que están dispuestas mientras a mí no me falte nada mientras me tenga mi casa mientras me dé mi chivo mientras esté aquí con nosotros no importa que ande con quien quiera yo conozco personas pero puede haber egos heridos puede haber digo es que por supuesto que los hay por supuesto que los hay yo les recomiendo que vaya a terapia además yo creo que si es hiriente si genera si genera dolor saber que la persona la que amas o la que te has comprometido por supuesto por supuesto que sí de entrada si yo no quiero no estoy dispuesta a tener una relación de pareja en donde yo sé que él tiene un amante entonces ahí es mucho más fácil porque hablo con él claramente y le digo ¿qué onda con esto? sé que pasa esto y esto y esto y yo no estoy de acuerdo te doy tanto tiempo para que termines esa relación y si no me voy y cumplirlo y cumplirlo en ambos casos se tiene que hablar los hermanos tienen que saber si tienen medios hermanos los hijos si yo como mamá no acepto a los hijos de la otra mujer voy a hacer que mis hijos se enreden y vivan experiencias similares ya sea que tenga su esposo un amante o que ellos sean el amante o la amante normalmente de un hombre casado si no se resuelve a tiempo si no se resuelve si no lo hablo aquí me dicen Alex buenas tardes excelente programa como siempre a qué hora pasa en la repetición en punto de las 6 de la mañana no se la pierdan yo me escucho muy bien yo voy a estar escuchando también entiendo muchas cosas aquí y en repetición vuelvo a entender otras me dicen es cierto lo del enamoramiento cuando era novia él me decía que quería casarse para tener mujer y yo creí que era para tener una mujer de familia honrada fiel y no era solo por lo sexual y no lo entendí hasta con los años por favor que no pase mi nombre de hecho ni me lo dijo pero les mando un abrazo gracias por compartirme su historia Alex disculpe su invitada puede ayudar para un caso de depresión por cuestiones emocionales y por la edad por lo que sea por lo que sea claro que sí de hecho cuando haya depresión busquen especialistas la depresión no se quita echándole ganas así es así es y no podemos salir solos de la depresión es muy importante que busquemos ayuda es muy importante por favor quien quiera que sea y con quien quiera que ustedes gusten no estoy diciendo para que vengan conmigo busquen ayuda un especialista así es me dicen buenas tardes y qué pasa cuando ayudas a tu madre y ella apoya con ese dinero a un hermano estaría mal que le redujera el apoyo no porque si tú estás dándole el dinero a tu madre tú se lo estás dando y ella decide lo que hace con ese dinero y a mí no me compete así es mientras tú no le quites ese apoyo a tus hijos o a tu familia para dárselo a tu madre a ti no te compete lo que tu madre haga con ese dinero otro mensaje interesante excelente y buena tarde saludos a tu invitada pregunta mi sobrino tiene dos novias una soltera y otra con una niña anda con las dos su papá andaba con mi hermana y a fin de cuentas se casó con la otra díganme cómo darle un consejo y le mando un abrazo Marta pues nada más dile que voltee a ver la vida de su papá que si eso es lo que él quiere y siempre se repiten las historias así es así es es importante eso es importante que vea cómo es ahorita cómo está viviendo su papá y si eso es lo que él quiere para sus hijos y para él aquí me dicen buenas tardes yo he asistido a dos constelaciones familiares para tomar una decisión importante en mi vida y me ha ayudado muchísimo y es tan sorprendente lo que se manifiesta ahí sin saber nada de mi vida una constelación me dice no puedes ocultar nada se manifiesta todo es que parece mágico parece mágico no es magia nos ayuda en los campos morfogenéticos y también hay algo que le llamamos la fenomenología surge lo que realmente hay en la vida porque yo puedo tener en mi intelecto no que si me llevo muy bien que estoy muy contenta que estoy muy en paz pero en la constelación surge lo que realmente hay por eso es fenomenológico aquí oigan y no quiere decir que ya ni es esotérico ni es magia no hay una sustentación científica del método del que estamos hablando Alex Alex primero gracias por el libro y pase a la conferencia hay el pase a la conferencia por ahí lo voy a ver el sábado don Julio César ¿sabes a qué hora se acaba y cuánto dura? según yo es de 9.30 de la mañana como a 2 y media o 3 de la tarde y los campos morfogenéticos pregunta si son los mismos que los registros akashicos no 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 los campos morfogenéticos están científicamente fundamentados y los registros akashicos no sé si estén debidamente fundamentados aparte a mí cuando me hacen esas preguntas yo les digo que ni se metan en esos rollos mira a mí el maestro Marchelli que tuvimos la fortuna de conocerlo ambos un maestro empoderado que tuvimos la fortuna de conocerlo él decía miren resuelvan su presente y dejemos el pasado atrás así es o sea si no somos capaces de resolver nuestro presente ¿para qué escarbamos? y además yo no conozco un solo especialista en tema de ni siquiera me meto en eso de registros ok Alex Adriana Díaz te mando un abrazo Adriana te cuento yo hice una constelación familiar y ahí descubrí que mi abuelo mató a un señor que pretendía a mi abuela nadie lo sabía cómo la ves yo he participado en constelaciones con mi historia y con historia de otros personajes que no conozco y es impresionante lo que sucede ahí deja tú lo impresionante los espejos me encantan los espejos que puedo espejear un área de mi vida que me genera dolor y que tengo la oportunidad consciente de resolverla resolverla y con todos los impedimentos que tenemos conscientes inconscientes diario todos los días tenemos una oportunidad de resolver desde el amor un episodio de dolor o en el que yo me haya sentido herido Guilla Ortega me dice excelente programa saludos a los dos yo pienso que uno mismo debe de querer salir de la depresión pues sí pero no a veces la fuerza de voluntad aunque quieras a veces no podemos sí uno mismo tiene que querer incluso para ir y pedir ayuda tiene que querer la persona que está en depresión si no quiere no hay manera de ayudarle pero si es necesario pedir ayuda de un experto y un especialista yo he tenido malamente la fortuna lo he compartido mucho con ustedes he perdido tres amigos por suicidio y estoy seguro que si ellos hubieran tenido un especialista en sus manos quizás estarían todavía aquí vivos así es me dicen Alex muy interesante tu programa difiero de tu invitada en cuanto a la constelación familiar tuve una pésima experiencia pues siempre me tocaba representar al malo de la película salí de ahí muy deprimida híjole ¿pueden diferir? sí por supuesto que sí y mira no es ley no es regla no es dogma de fe si salías deprimida a lo mejor aquí lo que faltaba ver es cuál era el mensaje de aprendizaje para ti qué tenías que aprender en ese sentido tengo otro o yo personalmente tengo un paciente que pobrecito este siempre lo lo escogían para el malo para el malo siempre y salía molido además salía cansadísimo salía agotado y entonces cuando él cuando él encontró ah ya sé por qué me toca esto ya entendí por qué me toca esto lo aplica en tu vida y entonces dejan de escogerlo claro pero es es como una forma de aprender qué tengo que aprender yo de esa representación que no me gusta y es que tenemos que decirles que las experiencias no siempre van a ser lindas tenemos una parte oscura tenemos una parte de dolor todo mundo traemos en el inconsciente cosas que no hemos resuelto desde la infancia con nuestros padres con hermanos con amigos sobre todo con familia y núcleo cercano y es probable que se manifiesten de manera gradual y progresiva para empezar a resolverlos sí y es importante también aquí decir que no todo lo que yo represento en la constelación aplica en mi vida si yo no si no aplica si yo busco y busco y no aplica en mi vida no es obligación que aplique si no aplica entonces depende también del constelador la manera de cerrar hay unas constelaciones que son muy pesadas muy cansadas muy dolorosas entonces tiene que haber una un cierre para que para salir completamente para terminar para cerrar esa constelación ahí busquen especialistas Mago regálanos muy despacito tu teléfono la gente donde te puede contactar claro que sí mi teléfono es 33 34 88 88 34 ¿no lo repites de nuevo? con mucho gusto 33 34 88 88 34 34 ¿alguna página Mago? Facebook ahorita no está si tengo una página pero es de bioenergética de constelaciones familiares no tengo la próxima vez que me invites Alex con mucho gusto ya les doy la página espero tenerte pronto por acá una hora no me faltan muchas horas para seguir platicando esto tan amplio podríamos platicar tantísimas historias y tantas experiencias pero te agradezco que estés acá Mago muchas gracias a ti por la invitación y a tus radioescuchas por escucharnos y por compartirme su historia de verdad yo agradezco mucho en el corazón que abran las puertas de su vida para platicarnos desde su experiencia con su nombre de manera anónima y poder seguir platicando estos temas claro que sí para servirles gracias Mago son 5.59 de la tarde a continuación quédense con Lupita Venegas yo soy Alex Sánchez agradezco al equipo de producción Gaby Velasco productora señor Arturo Cervantes operador el señor Abraham Muñoz en video yo soy Alex Sánchez vamos a Canal Continental y regresamos con más acá a Radio Mujer Shampoo del Indio Huchol presenta Shampoo del Indio Huchol